Y nos vamos por el barrio de Montevideo, ¿verdad? Exactamente, porque tenemos carnaval y tenemos más carnaval aún, gracias a la gente de Zucau, como les contamos hace un ratito, ya hace algunos años, desde el 2019, existe este carnaval alternativo, carnaval popular, uruguayo, abierto, gratuito, solidario. Ahora vamos a ver también de qué manera es solidario, pero para que nos explique cómo funciona, cómo se construye, tenemos a Yasmín Márquez, que es productora, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Por favor, placer. ¿Cómo estás? Todo bien acá, descansando hoy, que no tuvimos tablado. Te robamos un poquito. Me robaron un poquito, pero bien, agradecida igual por la oportunidad. Están estos espacios y tan importantes para la cultura y visibilizar toda la movida que estamos haciendo, así que gracias. Por favor. Bueno, hablando de la movida que están haciendo, están haciendo esta movida desde 2019. Sí. ¿Cómo surge esto que es un poco de volver al carnaval de antes, ese carnaval de barrio donde iba la gente, claro, también, yo que se presentaba también? En realidad nace justamente de ese deseo, ¿no?, de salir un poco de la estructura, ya como costumbre hace años, romper con eso, empezar a habitar otros espacios, llevar todo lo que es la cultura del carnaval uruguayo a otros lugares, que a veces es re complicado, hace tiempo que pasa que hay gente que no tiene acceso real a un tablado, entonces es complicadísimo para esas personas llegar a tener un ratito de esa fiesta. Entonces, básicamente decidimos llevar la fiesta a nosotros, trabajando con los vecinos, con los municipios, con los consejos vicinales, con las agrupaciones, y un sinfín de personas más involucradas que participan en conjunto con nosotros para construir estos tabladitos, como les decimos, los tabladitos del amor, que llevamos como a todos lados, así que ese fue el impulso, ¿no?, retomar un poco eso, como hablaba contigo hace un rato, ¿no?, eso que nos contaban quizás nuestros padres, nuestros abuelos, llevar la sillita con el mate, sentarse ahí, disfrutar simplemente de esta fiesta, ¿no?, que es nuestra y que es un derecho. Para nosotros el carnaval tiene que ser un derecho, así lo consideramos, y en ese camino estamos, básicamente, así que es por ahí. ¿Cómo empezó a funcionar ese grupito inicial de personas que tuvo la idea y que empezó como a hacer la fuerza, ¿no?, para que se haga realidad? Bueno, en realidad se genera el sindicato, FUCAU, y de ahí, bueno, surge la iniciativa por parte de personas del sindicato y algunas murgas que ya como que no se sentían como... Cómodas con el concurso oficial. Cómodas con lo del concurso. Sí, y también con esta idea de volver a traer un poco eso que decíamos, ¿no?, esa traición que se perdió de a poquito con pruebas de admisión, con, bueno, con el tema de que hay que tener plata para salir en carnaval, que a veces es complicado generar esos recursos. Y, bueno, comenzó la Gran Siete, Falta y Resto, que se abrieron ahí un poco del carnaval oficial y vinieron para este lado. Y, bueno, después nos fuimos sumando un montón de personas cercanas al carnaval y no tan cercanas algunas, simplemente por interés y curiosidad. Y, bueno, ahora somos un montón de locos haciendo esta locura que ni siquiera sabemos cómo hacemos para hacerla. Así que no me pregunten cómo hacemos porque no tengo la respuesta. Yo te iba a preguntar, ¿cómo se organizan, no?, ¿cómo llegan al barrio? Dicen, van, lo proponen, lo llaman de ellos, que sé, de los clubes, de no sé qué. Mirá, tenemos ganas de poner algo en el club para el barrio. ¿Cómo se da ese vínculo y esa organización de ustedes que traen, capaz, que la parte logística y estructura, no sé, y el barrio mismo? En realidad, bueno, en principio lo que hacíamos era una convocatoria abierta a lugares. Este año no la hicimos, sinceramente, porque no podíamos acaparar tantos lugares. Entonces tratamos de nuclear, de repente, las cooperativas y decir, bueno, hay una cooperativa acá, otra acá, ¿por qué no se juntan? Como que le buscamos la vuelta este año para no saturarnos, porque también algo que tratamos de cuidar es, bueno, la salud de nosotros que estamos ahí sosteniendo, que no es fácil. Porque arrancaron con cuantos tablados, el primer año, ¿cuántos? Y el primer año fueron repoquitos, fueron cinco, seis, como mucho. Después nos fuimos a treinta y pico, después nos fuimos a cincuenta y algo, setenta y cuatro el año pasado, y ahora bajamos un poquito y estamos en cuarenta, cuarenta y cinco entre Montevideo, Canelones y San José, y cinco Rocha y Maldonado. Entonces tratamos de controlar un poco esa cantidad, ese número de tablados, porque era como demasiado. Y bueno, a veces achicar también implica profesionalizar y que las cosas salgan mucho mejor y más organizadas. Así que en eso estamos, en esos números de tablados. Impresionante. Sí, es impresionante, la verdad que sí. Con respecto a esto de que suben, bueno, no solo murgas, sino coros, payadores, niños, ¿cómo organizan las fechas, no? Claro. Tienen así... La grilla. La grilla, ¿no? Es parecido, digamos, a los tablados convencionales. Digo, hay un tipo de espectáculo por día. En realidad... O sea, uno de cada uno. Hacemos convocatoria de artistas también. Sí. Pero en cada territorio al que vamos, ofrecemos esa posibilidad de que puedan presentar un artista local. Bueno, eso, siempre hay, yo qué sé, en la vuelta una comparsa. En cada esquina de Montevideo hay una comparsa. O un grupo de baile, grupo de niños, teatro, de todo. Y ahí vamos armando como esa grilla con los artistas que se inscriben, que, por supuesto, nosotros no tenemos ningún tipo de filtro respecto a los artistas. No hay prueba, no hay nada. Es abierto a cualquiera que quiera participar. Creemos que cualquiera puede estar arriba de un escenario y mostrar su arte. Y vamos armando así, ¿no? En conjunto con los lugares. Yo, justo, soy una de las encargadas de hacer la grilla. Es una tarea bastante compleja porque siempre se inscriben entre 40 y 60 artistas por todos lados, ¿no? Tenemos en Canelones, en Las Piedras, La Paz, acá en Montevideo, por todos los barrios. Es como un montón y con mucha diversidad. Porque, como tú decías, no solamente participan conjuntos carnavaleros, clásicamente conocidos por ser de carnaval, ¿no? Como puede ser una murga, una revista, parodistas. Acá hay de todo. Realmente hay de todo para todos los gustos. Y, bueno, y contemplando también la necesidad de los lugares. A veces nos pasa que hay lugares muy carnavaleros, de verdad, y nos piden, quiero que vengan las 7, quiero que vengan 3 murgas. Como que también damos un poco de pelota ahí, ¿no? Escuchamos un poco esa voz. Porque son ellos los que también van a tener ese momento de fiesta compartida con nosotros. Y, bueno, ahí vamos construyendo la grilla. Cada tablado es diferente, cada lugar es distinto. De la forma en que se construyó, diferente. A veces tienen apoyo de un municipio, a veces no. A veces intentamos ayudar nosotros poniendo sonido, las luces. Porque son cosas realmente complicadas de conseguir. En carnaval también sabemos que los municipios están a tope de actividades, entre corzos y otro tipo de eventos también que pertenecen a lo que es el carnaval en febrero. Entonces, nada, estamos como, es como un rompecabezas que vamos armando según las características de cada lugar y según las herramientas que cuentan, ¿no? En cada lugar. Que son muy variadas, por cierto. Claro, recién veíamos una foto que en La Paloma, allá en Rocha, se había armado ahí con unos telones de fondo. Sí, hermoso. Con una cuerda de un árbol a otro árbol y ahí estaba... Sí, sí, es así. Es así nomás. De repente los vecinos se copan y hacen banderines. Hay bingo, hay, no sé, de todo. Como que ellos participan. O sea, escenografía nosotros no tenemos. Tenemos una especie de banner que llevamos. Cuando hay escenario, ¿no? Porque en general es a nivel calle casi todos los tablados. Pero cuando no, le damos un poco de color. Colgamos ahí un cartelito y los vecinos siempre se copan. Ponen lucecitas de colores. Le meten su propia, ¿no? Su onda y les hacen... O sea, se hacen ahí como ese momento para festejar. Es una fiesta, realmente. Llegás al lugar y están todos recontentos. Saludan a todo el mundo. Se presentan. Te dicen cualquier cosa. O sea, las órdenes pueden usar el baño de mi casa. Les traen agua. Es como una cosa muy, no sé, es como algo re familiar. Y al mismo tiempo, claro, nosotros, o sea, nos sorprendemos realmente en cada lugar. Porque son todos distintos en serio. Parece que... Parece como exagerado lo que digo. Pero de verdad, cada tablado es único. Yo siempre le digo a los artistas que... Que no nos imaginen un tablado tradicional. No... Esto, o sea, trabajamos todos nosotros. Si hay cantina, trabajamos nosotros. Si hay que levantar algo, ayudamos a armar, desarmar. Es como que todos participamos y te vas a encontrar con cosas distintas en cada lugar. Entonces, eso está bueno. Para los artistas es una experiencia realmente como increíble y única. Porque se encuentran con cosas que en la vida se van a encontrar. Entonces, esto es como muy... Es como muy mágico, ¿viste? Llegás al lugar y... Bueno, ahí esa foto que están pasando. Es un tablado en el cerro que se nos llenó de niños. El ómnibus desesperado por... Porque los pinten. Porque en su vida habían visto la figura como de un murguista. Salvo por una pantalla o muy de lejos. Entonces, esas son el tipo de cosas que suceden. Que claro, para los artistas es como... Es el momento de agradecimiento para el público. Y aparte del público también agradecidos con ellos. Entonces, es como muy lindo. ¿Y qué...? Perdón, no, no. Aproximadamente, ¿qué duración? ¿Hasta cuándo tienen espectáculos? Y bueno, empezamos alrededor de las 19 horas en general. Tenemos entre 4 o 5 números por fecha. A veces puede haber más porque cuando trabajamos con municipios también manejamos otros horarios. Arrancamos un poquito antes. O cuando tenemos la libertad de llevar nuestros propios equipos. Bueno, ahí vemos, según también el lugar y lo que... Eso que te decía, ¿no? Las características del lugar y lo que la gente nos propone también o les interesa cómo hacer. Es muy variado. O sea, no te puedo decir... Por lo menos la hora de cierre no te la puedo decir. Sé que entre las 18 y 19 estamos arrancando. Pero está, cada lugar... Se irá viendo. A veces se va para largo, ¿viste? Vienen las vecinas, se arma trencito. Pasa de todo. Realmente pasa de todo. O sea, volvés y ni sabés la hora. Es como así. Y en estos 5 años, ¿qué has visto así de... Como de esa cosa de comunidad, ¿no? ¿Qué feedback te dan? La parte de los vecinos, ¿no? Además de los artistas, que a veces era como una experiencia completamente diferente y eso. Esa cosa de que capaz que hay vecinos que se conocen solo por el interés de armar esto para el barrio en ese momento. Nos ha pasado mucho que eso es como un fenómeno de ahora. Por lo menos yo lo veo así, que me creé una cooperativa de viviendas. En las cooperativas hay una cosa muy de... No se conocen de pronto. Solamente la gente que quizás participa de las comisiones o de cosas más puntuales. Pero a veces vas a viviendas de, no sé, 50, 60 personas y apenas se conocen. Y es ahí donde surge todo. O sea, se tienen que encontrar para organizarse. Y también dejarle a los lugares, para nosotros está buenísimo esto de... Dejarles a los lugares herramientas y ese mensaje de... Ustedes también pueden hacer un tablado, el evento que quieran. Existen estos mecanismos, pueden utilizarlos. Pueden, ¿no? Como aprender también a organizarse ustedes, a conocerse más. Porque se genera como una cosa muy... Esto, ¿no? El encuentro. Que a veces, de verdad, no se conocen. Y es como brutal. Porque vos llegás y preguntás, che, hay un referente acá. No sé, capaz que él... Él no sé si vive acá o... Es como una... Y se conocen ahí. Entonces, en las cooperativas nos pasa pila eso. Pero se genera otra relación. Se genera otro vínculo. Después vuelven a llamarnos al año siguiente. Ya como con todo preparado. Tenemos corte de calle. Tenemos ya, viste, están en... Claro, son los reyes de los tablados. Ya ahí te dicen ellos la fecha. Tengo todo pronto para acá. Compré chorizo. Compramos no sé qué. Y ya como que van agarrándole la onda. Y ya está. Es un viaje de ida. Una vez que empiezan, nos vuelven a llamar. Y tal. Y a veces se corre la bola también en la vuelta. Y, bueno, y aparecen más lugares. Y está buenísimo, ¿no? La verdad que está re bueno. Porque es como romper también con esa frialdad de los lugares, ¿no? Cooperativas o cualquier tipo de lugar. Porque también pasa mucho que simplemente son un par de vecinos que se juntan y de repente se suman más. Y claro, cuando querés ver de dos que empezaron a querer hacer un tablado, son 40. Y tienen tremenda cantina. Y tienen no sé qué. Y claro, se organizaron excelente. Y también intercambiaron entre ellos. Entonces, es como muy rico en eso, ¿no? También de las personas. De habitar el lugar desde otro lugar también, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, estamos creando algo acá. Entre todos. Hay como una cosa ahí de retomar, ¿no? Hizo de la vecindad esa cosa, ¿no? De llevarse bien, como... Sí, eso está buenísimo. Y aparte que lo resentimos nosotros cada vez que nos vuelven a convocar y cada vez que vamos. Es como, guau, todo re mágico. Yasmín, muchísimas gracias por haber venido. En tu noche libre, en carnaval y estar acá. Bueno, con más carnaval. Ya estaban saliendo ahí en el gráfico las artistas que van a ver. Por ejemplo, el mañana jueves 15 a las 19 horas en el Parque Roosevelt hay más carnaval. Y el viernes 16 a las 19 horas en casa de Mario Benambi también hay más carnaval. Después se fijan bien ahí los distintos artistas que van a estar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte y ya seguimos con más Miramos de Vida. Gracias. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Cerrado los gansos y en otro planeta los autos.